¿Me vas a echar de menos? Sí, claro ¿Mucho o poco? ¿Qué pasará la semana que viene? ¿Contente de volver a Corea? Hoy sí que he dormido desnudo otra vez y me he congelado el frío Buenos días cafecitos Vamos a por favor ignorar mi pelo Ya mañana me hago la permanente Vamos a ignorarlo, ¿vale? Por estas horas que me quedan Pero buenos días Hoy estamos a día de martes, ¿verdad? Sí, hoy estamos a día de martes Y bienvenidos a otro vlog como más relajado Son mis últimas horas en Seúl Tengo que hacer demasiadas cosas De hecho, ayer estuve haciendo una lista Os la voy a enseñar Estuve haciendo una lista de todos los recados que tengo que atender Os la voy a poner aquí El screenshot, por cierto, mil recadorables Este muñequito que me he puesto en el iPad Es como así Lo más importante que tengo que hacer hoy Es ir al Chingu Mobile Que es como la tienda de megafonía Para que me extiendan el plan de teléfono De internet Porque me van a pedir como la tarjeta de residencia Para hacerlo Y si lo hago al devolverme de Tailandia Esa tarjeta ya no la voy a tener Porque la tengo que devolver en el aeropuerto Entonces, cien por cien Lo más importante creo que es ir a esta tienda de telefonía Y luego Cosas que hoy también voy a hacer Va a ser ir a comprar en el lote Tax Free Que es básicamente un centro comercial Donde puedes comprar si te vas de Corea Y no hay impuestos Y es súper barato Y quiero comprarme un perfume Entonces Eso puede ser interesante para enseñaros en el vlog Porque es algo que solo existe en Corea Luego también tengo que preparar los recibos De todo lo que he comprado del iPad Y creo que compré las Adidas Y un jersey Con el Tax Free Para prepararlo y llevarlo al aeropuerto el viernes Enviar la información a la agencia Mi agencia que me está ayudando con el visado Me ha pedido como más información Y se la tengo que mandar Y no es nada complicado Simplemente tengo que enviarlo Revisar la reserva del hotel de Tailandia Porque todavía no me la han cobrado Y dijeron que la tenían que cobrar Dos días antes de que yo llegase Al hotel Pero dos días antes ya es hoy Por lo que si no me lo cobran hoy Les voy a enviar un mensaje En plan Oye todo está bien con la reserva Cuando voy al centro comercial este También tengo que comprar cápsulas de café Porque solo me queda este café Que compro en la tienda de conveniencia Que está rico Pero está demasiado rico Y para mi gusto Es como que tiene azúcar Si está rico Entonces No creo que sea muy saludable Pero es básicamente Un americano helado Y le voy a poner El hielito Pero Estoy un poco como nervioso Cafecitos No os voy a mentir Estoy un poquito nervioso Por irme Siento que Ayer lo hablaba Porque ayer me junté Con una cafecita Para cenar Y se lo estaba diciendo En plan Tengo muchos nervios De que no me dejen volver a entrar O de que me pongan problemas Para volver a entrar Por lo que Estoy nervioso La verdad No debería tomar tanto café Eso como que me suma los nervios Pero bueno Y sé que son problemas del primer mundo O sea no hace falta que me lo digáis Hay problemas mucho peores Y me siento agradecido De que este sean mi tipo de problemas Pero aún así Eso no quita que yo me sienta Como agobiado por eso Así que ¿Qué pasará la semana que viene Cuando intente volver A Corea? No lo sé No lo sabemos En fin Vamos a beber nuestro Ice americano En el vasito De YouTube Porque soy YouTuber Como os decía Ha llegado el frío Hace muchísimo frío Así que es hora de llegar Este abrigo tan bonito Que me encanta Lo que pasa es que lo tenía guardado Debajo de la cama Porque tengo como unos cajones Y pues Se ha arrugado mucho Así que Antes de salir a la calle Toca Plancharlo La verdad que es un poco graciosa La historia De cuando compré este abrigo Básicamente fue mi primer año Mi primer invierno Aquí en Corea Y cuando os digo que Absolutamente Todo el mundo En Corea del Sur Lleva este tipo de abrigos En otoño Como en octubre Noviembre Todo el mundo los lleva En plan Absolutamente Todo el mundo Tú sales a la calle Y todo el mundo Está llegando Estas como trench coat No sé cómo se llaman en español Como Bueno Ya me entendéis Este tipo de abrigos Gabardinas Gabardinas Se llaman gabardinas Eso Todo el mundo Lleva gabardinas Y yo me sentía Como fuera de lugar Os lo prometo Y dije Me tengo que comprar Una gabardina Como para incluirme En la sociedad De este país Entonces Me compré Esta preciosa gabardina Y no me costó muy cara Me costó como 80 euros O algo así Y es de muy buena calidad Está hecha aquí en Corea Y esto con un jersey Debajo Es más que suficiente Llegamos al sitio del teléfono Ay, hay mucha gente Hi, I'm here to expand my phone plan Ok Yeah, I think today is the last day And have you done the ERC connection before? Yeah Can I do six months? Yeah, of course So another six months Yeah 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 Like this way Like your ERC name Ok La actualización Salimos del sitio De la megafonía Ha ido todo bastante bien No me han puesto ningún problema Porque se caduca Como mi visado En dos días literal Y he podido renovarlo Para seis meses Aunque me parece un poco extraño En plan Que no me hayan dicho Oye, tu visado se caduca en dos días No podemos como conectar Un teléfono a algún visado caducado Pero Y esta tienda es como de chinos Y ellos son más vistos Que los coreanos En mi opinión Entonces Ellos saben mejor que nosotros En fin Vamos ahora al centro comercial En fin ¡Dude! ¿Tienes un poco de agua? 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 Alcalinización para mis cafetitos Tenemos el boba. Hoy me lo he caído caliente porque hace muchísimo frío, aunque tampoco está muy caliente como me han dicho a 65 grados y he llegado ahora al centro comercial donde se supone que hay tres plantas de la 8, me ha dicho a la 11 o a la 12 y básicamente, yo nunca he comprado aquí por lo que no sé cómo es la experiencia pero es como un duty free de los aeropuertos pero está en la ciudad de manera que tú lo compras aquí, lo pagas aquí pero cuando vas al aeropuerto es como que te piden como tu pasaporte y tu reserva de vuelo o número de vuelo y lo recoges cuando vas al aeropuerto y lo que pasa es que está súper súper barato igual que en los aeropuertos y pues toda la selección que tienen en un centro comercial está disponible para el duty free aquí y esto sólo existe, lo he mirado en Japón en China, en Corea y en Tailandia y son todo empresas coreanas lo único que realmente necesito comprar es el perfume, que la historia de este perfume es un poco graciosa básicamente la expareja de Félix Manuel usaba este perfume y cuando yo conocí a esa persona, yo le dije a Félix Félix, qué bien huele en plan, es exagerado lo bien que huele y como que me dijo el nombre pero lo miré y valía como 300 dólares por lo que era demasiado caro entonces ahora tenemos el nombre tenemos el descuento del duty free y vemos qué tan caro nos va a salir ah, me perdí por aquí y llegamos al mundo sin impuestos vamos a ver si hay como algún plano o algo creo que esto es más como de ropa de lujo yo lo que busco es perfumería wow, pero como veis es literalmente un centro comercial y hay de todo pero siento que tengo que ir más arriba yo vamos a ir más arriba y las new jeans son la imagen de este centro comercial yo os digo, es que es súper popular especialmente entre chinos aquí hay muchísimos chinos comprando y ellos lo que hacen es como lo llevan a China y aquí lo pagan sin impuestos y supongo que lo revenden incluso más caro en China pero wow, mirar, mirar, mirar ok, James, nos vamos a concentrar tienen The Drunk Elephant ay, Gentle Monster aquí me quiero comprar las gafas vamos a ver el precio de las gafas aquí como veis es donde hay más gente bueno, señor I did this one no, we don't have and similar similar style we have only ah, ok thank you no, no 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 pero estas son como nuevas por lo que no está aplicado el descuento creo oh tienen Drunk Elephant yo me acuerdo que estaba obsesionado con esta marca en España pero realmente no me voy a comprar nada pienso que no vale la pena el perfume esto estaba agotado obviamente el único que me gusta y el único que está agotado pero no todos son malas noticias porque de estos centros comerciales que no pagas impuestos hay muchísimos en Seul hay como tres o cuatro y están todos en Miondon justo al lado entonces vamos a ir al siguiente wow parece como la casa de papá noel los arbolitos llegamos al segundo sitio de duty free y este me gusta más está como más organizado y justo dipdick está aquí vamos a ver si tienen hola ¿estos un capital? capital? ah no en este no es un capital para comprar sí Sí, ¿me puedo comprar? Sí. ¿Estás llegando? Sí, estoy llegando. Sí, sí, sí. ¿Puedes comprar un producto? ¿Puedes comprar otro producto? Sí. ¿Puedes hacer un mensaje de membresía card? No. ¿Puedes comprar? ¿Estás? Esta es tu carta de membresía. Sí. Y este es el cupón. Si usas un dólar puedes descontar $10,000. Y si te pones $100, puedes descontar $10,000. Y este es el café. Ok. Gracias. Madre mía, cafecitos. Qué complicado es comprar en este centro comercial. O sea, también es porque es como mi primera vez haciéndolo. Y como que antes de hacer cualquier compra te tienes que registrar. Y yo esto no lo sabía. Entonces he ido directamente a comprar el perfume. Me dicen, no necesitas registrarte. Pero como que no hablaba inglés, solo coreano. Y yo entendiendo como que me tenía que registrar. Pero no me explicaba dónde. En fin, lo he encontrado. Volvemos a por el perfume. No, no. 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 Me encanta esta marca Vale como cuatrocientos dólares y normalmente setecientos, oh my god James no necesitas más ropa, James no necesitas más ropa, pero dios mío, me encanta, me encanta Terminamos ya nuestras compras en el Duty Free, a ver, recomiendo este sitio, la verdad que sí si os gustan como las marcas caras y queréis comprarlas pues cien por cien vale la pena porque he acabado comprando el perfume ese que me ha costado ciento cincuenta dólares y normalmente cuesta trescientos dólares, o sea me ha costado la mitad de precio y también he comprado como un ambientador para el One Room de una marca que se llama Joe Malone Joe Malone creo y de regularmente cuesta doscientos dólares y yo me lo he llevado por ochenta con una vela de regalo en plan una vela tamaño grande por eso pienso que está muy bien y si visteis mi blog anterior sabéis que yo el domingo había quedado con Félix pero literalmente me dejó plantado y le dije de qué vernos hoy el martes pero me dijo que él estaba ocupado porque tenía una cita le dije bueno Félix estás tan ocupado pues ya nos vemos cuando me regrese de Tailandia y hoy me ha llamado en plan James no te echo de menos con su voz de niño bueno nos podemos encontrar hoy me han cancelado la cita y yo Félix Manuel pero Félix hueles muy bien llevas diptyc ahora pues no sé qué huele a diptyc ¿cómo estás Félix? bien bien yo me lo he pedido a este americano descafeinado y Félix como una infusión de camomila pero helada siempre aquí en Corea se hace mucho las infusiones heladas pero eso en forma con Quililloo nada más para lo que tarda quegodes importante tú soloоровé 転 personale Chiu!! ¿qué están? ¿qué fui? Ok, espero verte después de volver de Tailandia. No, es broma, Félix, no es rodilla. Rodilla es esto. Esto es rodilla, knee. Head, shoulders, knees and toes. A ver, Félix, ojos, tócate, ojos, cejas, nariz. Boca, lengua, dientes. Rima con oveja. Oveja. Eso es rima con oveja. Rima con oveja. Como el animal. O-re-ja. Oreja. Oreja, Félix. Te vamos a suspender el español. Eso es porque no te encuentras conmigo. Te das cuenta, ¿no? Lo que pasa. Te veo cada semana. No, no mientas, Félix. Te veo casi cada semana, ¿no? No, como tres veces, dos veces al mes. Félix, ¿me vas a echar de menos? Sí, claro. ¿Mucho o poco? Mucho. Prométeme delante de los cafecitos que no vas a salir de fiesta. A Itaewon, ni a Hongdae, ni a Chungno. Promételo. Es que Félix Manuel, aquí donde lo veis, es un fiestero. Él se va de fiesta, bebe alcohol, se duerme al día siguiente. A mí no me gusta, pero mis amigos siempre me invitan. Pero pues diles que no, Félix. Prométeme o que saldrás muy poco. Cuídate, Félix. Imagínate que te pasa algo. Pero yo no puedo tomar tanto alcohol porque mi hígado. El mío también está mal por el Rakutan. Hace mucho frío. Vamos ahora en busca de hot dogs, que es como un... ¿Qué es hot dog, Félix? Hot dog es una comidita de Corea, pero especialmente nosotros comemos esta comida en el invierno. En invierno, porque está calentito. Sí, también se vende mucho. Pero, Félix, yo antes la he visto por allí. Félix preguntando a la policía dónde hay hot dogs. Los venden como en estas tiendecitas en medio de la calle. ¿Hot dog? No. Pues vamos a comprar el pan ese, Félix. Un poco más amén. Sí. El escenario de la noche coreana. Ni modo, Félix. Vamos a comprar el pan ese. No sé. Hemos comprado nuestros panecitos en forma de pez. Y tienen frijol dulce por dentro. ¿Es frijol dulce? A Félix le encanta. No salgas de fiesta. No vayas mucho ahí, Taiwan. No bebas alcohol. ¿Vale? Adiós, Félix. Descansa. Te aviso cuando esté de vuelta. Adiós, Félix. Gracias por acompañarme hoy. Adiós. 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 No me puedo levantar. Estoy demasiado cansado. Buenos días, cafecitos. Así empieza mi mañana. Esperando al taxi. Básicamente tengo que devolver todo este material de las clases de inglés que daba porque me han dicho James, si no nos devuelves el material no te vamos a pagar lo que te debemos. Entonces me he venido hasta Gangnam, que está justo al lado de mi pelu, para devolverlo. He devuelto el material, me van a pagar, o eso espero. Creo que me paguen el día 10, así que dentro de dos días se tienen que dar prisa porque mi cuenta del banco coreana la van a cerrar el día 11, así que espero como el 10, que es el día que me voy, que me paguen rápido, poder sacar el dinero, enviárselo a Jules y que se quede en su cuenta porque no sé qué hacer con tanto cash. En fin, esto es otro tema. Pero voy ahora a la peluquería y... me olvidé por ahí. Voy ahora de camino a la peluquería, me voy a hacer la permanente y así tenemos el pelito listo para Tailandia. Así estamos ahora. Me han puesto esto para proteger los ojos y la mascarilla me la pongo porque el producto de la permanente huele muy mal, o sea, no mal, pero huele muy fuerte y obvio el pelito. Lo bueno es que me he traído el iPad y estoy leyendo todos los comentarios del anterior blog, respondiendo, poniendo corazones... siempre conmigo, cafecitos. Actualización. Tenemos perm, tenemos peinadito. Siento que me lo he hecho un poco corto, pero como le he dicho que me iba a Tailandia y que no sabía cuándo iba a volver, si podría volver a tiempo, creo que por eso me lo he hecho más corto. Pero ahora me dirijo a un café a editar este blog de YouTube porque lo quiero subir hoy, que es miércoles, y Abril me ha preguntado si la puedo acompañar como a un estudio para grabar una cosa de su coche a las 6. Así que son ahora mismo casi las 3. Tengo 3 horas para editar este blog. Veremos si me da tiempo. ¡Ay! ¿Que sale un coche de aquí? Ok, llegamos al estudio y Abril me ha dicho que ha guardado el coche dentro del estudio. Pero, a ver, ¿cómo lo abres? ¿Tienes...? Ah, ¿está abierto? Sí, está abierto. ¡Ay, ay, 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 ay! Dios mío, Abril, la más loquita. ¿Pero es otro coche? Sí. He cambiado mi coche. ¿Cuándo? El domingo. ¡No lo sabía! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Wow! Me gusta más este. ¿Es lo que? Es más fancy, ¿no? Sí. ¡Carro! ¡Abril! Bueno, ahora con la luz se ve muchísimo mejor el nuevo coche de Abril. que es de una marca de Hyundai, pero que se llama Genesis. O sea, técnicamente es Hyundai, pero no es Hyundai, es Genesis. Y es como una marca más de lujo de Hyundai. ¡Oh, my God, Abril! Mirad qué elegancia. Mira, ¿cómo se abre esto? ¿Así? ¡Ah! ¡Uy! A ver, ¿dónde nos vas a llegar? ¡Ay, eso es para tu perrito! ¡Sí! ¡Wow! Pero qué elegancia. Elegancia coreana. ¡Wow! ¿Pero qué es esto? ¿Ves? Bueno, una película nos pone aquí. Yo no entiendo nada. ¡Wow! ¡Wow! ¡No te creo! ¡Oh, my God! Esto es demasiado elegante. De abril. ¿Sí? Sí. Mirar los retrovisores. ¿Y hasta cuándo tienes este coche ahora? Por... ¡Mira! ¿Has visto? ¡Sí! ¡Oh, my God! A ver... Yo quiero... Ok, cafecitos. Terminamos ya de hacer como el shooting del estudio con el cochecito de abril. Pienso que esto ya va a ser lo último que vais a ver antes de yo irme a Tailandia porque es súper tarde. Entonces voy a llegar a casa, terminar de editar esos clips y subir el vídeo. Así que eso es todo por hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en Tailandia. ¡K, bye! ¡K, bye! ¡K, bye! ¡K, bye! Tienes que hacer de cerca. ¡K, bye!